Estas viendo las increíbles imágenes de un terremoto que está cimbrando a Italia. El incidente ha causado mucho miedo y la gente está huyendo despavorida de los edificios. A continuación vas a conocer los hechos y te diré por qué existe el rumor de que fue en la actividad humana lo que desencadenó este incidente. Un intenso sismo sacudió el 9 de noviembre a Ancona, Italia. El fenómeno fue percibido desde Lazio hasta Trentino y tuvo una magnitud de 5.7 grados. Su epicentro fue ubicado en Pesaro, a 27 kilómetros de la costa y a 8 kilómetros de profundidad. Por la mañana media Italia fue despertada por el fenómeno. El favor se apoderó de cientos de habitantes. Personal de los servicios de emergencia reveló que algunos hospitales recibieron a numerosos pacientes con crisis de pánico. Un residente dijo que vio cuando una porción de la cabeza de la madonna de Pesaro se cayó. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, el terremoto ocurrió a las 7.7 y le sucedieron otros de menor intensidad. Los daños más evidentes se registraron en Ancona. Un residente compartió un video de los destrozos ocasionados en un supermercado. Los noticieros detuvieron sus transmisiones y mucha gente salió asustada a la calle. El cuerpo de bomberos notificó que en Ancona y Pesaro se registraron daños en varios edificios antiguos. Las fachadas y estructuras presentaron grietas que están siendo analizadas por los expertos. En estaciones del tren de la línea Adriática hubo desprendimientos, por lo que el servicio ferroviario fue suspendido. También las escuelas han cancelado sus actividades por el día de hoy. Las autoridades fueron cuestionadas acerca de la relación de este evento con perforaciones en el mar. Pero antes de contarte los detalles, por favor deja tu poderoso like para que apoyes la investigación en este canal. Muchas gracias. Bien, pues un grupo de geólogos dijo que este terremoto es uno de los más fuertes ocurridos en la zona durante este siglo. La gente se asustó demasiado porque no habían percibido uno de esta magnitud. Todo esto también levantó las sospechas acerca del origen del temblor. Numerosos habitantes creen que los sismos fueron desencadenados por unas perforaciones que se están realizando en el mar en búsqueda de gas e hidrocarburos. Sin embargo, los científicos han dicho que la franja donde ocurrió es una de las tres zonas sísmicas de marcha y estos eventos son comunes. Las perforaciones no desencadenan sismos, pero la extracción sí provoca sismos contenidos de baja magnitud. Hay quienes dicen que el desprendimiento de la efigie de la Virgen es una señal de que no deberían de perforar en el mar. Cuéntame tú qué opinas de esto en los comentarios. Las autoridades siguen evaluando los daños. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología señaló que hubo decenas de réplicas tras el terremoto. Los más fuertes fueron de magnitud 4. El Hospital Regional de Ancona informó que registró una decena de ingresos por personas con lesiones menores que ocurrieron mientras huían por el pánico. Mientras tanto, en Lisboa se desató la furia de la naturaleza. Tienes que ver los daños que todo esto provocó. Las autoridades informaron que tienen que evaluar la situación para poder dictaminar de qué se trató. Te dejo un enlace aquí en la pantalla por si no has visto esa noticia y te invito a suscribirte al canal si es la primera vez que miras mis videos. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.